Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, yo soy Katherine, por si nunca habían visto ninguno de mis videos y hoy chicas no les traigo un video de maquillaje, este que ustedes están viendo aquí en mi cara, ya se los grabé, ya incluso lo vieron, no sé cuál video suba primero pero bueno, en esta ocasión les traigo mis paletas de la marca de Amoros, no son todas las que tiene la marca, solamente son algunas que yo he adquirido y ustedes ya las han visto en los videos, les he hecho reseñas, maquillajes, las han visto en videos de compras y bueno, saben que esta marca me gusta mucho, es muy muy buena, en estos últimos meses ha tenido como una variedad de lanzamientos muy interesantes y yo les voy a mostrar las que yo tengo, pero déjenme aquí en los comentarios si ustedes ya las conocen, ya las tienen, ¿qué les parece? si les gusta, no les gusta, este y bueno, ya para no hacer eso tan largo, vamos a comenzar chicas bueno chicas, no sé cuánto vaya a durar este video, espero no aburrirlas y les voy a ir mostrando las paletas conforme a como yo las fui comprando, la primera que tuve hasta la más reciente si recuerdo, les voy a dejar también los precios, pero la verdad es que esas paletas siempre están como que en el mismo rango de entre 200, 250, entonces para que más o menos ustedes pues ya ahí sepan y vean el costo, ¿verdad? que yo creo que ustedes ya lo saben porque siempre se los menciono pero bueno, con la primer paleta que voy a comenzar es con esta que desde que salió yo siempre la quería ya tengo como un año con esta paleta, se llama Shine Brine yo ya no tengo los cartoncitos porque saben que a mí me desespera tenerlos siento que ocupan espacio y al final de cuentas pues los tiramos bueno, en mi caso yo los tiro y así es como se ve chicas vean, o sea, están tan bonitas, tienen espejo la mayoría de las paletas así es como se ven sus tonos, se me hace una paleta tan bonita, neutral pero la pigmentación está muy muy buena, de hecho todas las paletas de esta marca me gustan por eso es que las tengo, ¿verdad? y así es como se ve chicas ahorita no quiero hacerles como que tantos swatches porque solamente se las quería mostrar como una pequeña colección de esta marca de paletas de sombras y vean, así es como se ve, el empaque está muy bonito, el diseño también es una paleta compacta, bonita, chiquita, que te puedes hacer varios looks y vean, así es como se ve, se llama Shine Brine y bueno, esta tiene como un costo de 120 pesos fue la primera que compré de la marca y ahora les voy a mostrar otra paleta que a mí en lo personal me gusta mucho y les voy a ser sincera, cuando salió no me llamaba la atención decía, está como que muy aburrida la paleta, la gama de tonos no me llamaba la atención pero después de ver varias fotos dije, la voy a comprar porque la compré por línea o sea, esta paleta no la había visto físicamente y les estoy hablando de la paleta Fem Fatal pero en serio que es una gran inversión esta paleta a ustedes, si les gustan este tipo de tonos neutros les va a encantar han visto ya varios maquillajes aquí en el canal con ella es una paleta tan bonita si no les gusta lo escandaloso creo que es una muy buena opción tiene un costo de 220 aproximadamente dependiendo donde la compren a mí eso fue lo que me costó y como les digo, no me arrepiento de haberla comprado porque está muy, muy padre esta paleta en cuanto a calidad es un poquito polvosa pero de ahí en fuera es muy, muy buena, chicas el empaque no me gusta tanto sinceramente no me gusta mucho pero bueno de ahí en fuera todo está súper bien con esta paleta y otra de este tipo de formato porque ya son varias de este tipo de formato, chicas es esta de Remember Me sinceramente no la iba a comprar se me hacía como que muy colorida, muy no sé incluso ya tienen una que es edición limitada que viene más bonita como dorada por dentro este, creo que es la misma gama de tonos ustedes díganmelo aquí en los comentarios pero ya una vez probándola y este, viéndola me gustó mucho también no se me no me gusta mucho el empaque mucho digo si me gusta pero no tanto como otras que les voy a mostrar pero este, vean esta paleta está muy colorida sus tonos neón están muy pigmentados y a mí en lo personal me gustan mucho vean va como en en tonos aquí tenemos los rositas naranjas y amarillos los verdes azules más oscuros y así hasta llegar a los tonos este, pues de más profundidad como son estos dos y también el precio es similar entre los 220 aproximadamente también esta la compré con envío y me gusta mucho y como les menciono les voy a ir mostrando las paletas de acuerdo a como yo las adquirí entonces ahora sigue esta que tengo por aquí que también la compré junto con este pedido esta no es de sombras pero es una paleta de contorno y de iluminador y es muy muy buena esta me costó 120 vean traen su espejo y lo que me gusta que trae dos tonos para broncear para marcar contorno también dos para matificar o para iluminar y trae dos este iluminadores para que ustedes escojan y vean cuál más les queda su tono de piel yo a veces los combino el que más uso es banana pero me gusta mucho esta paleta muy muy recomendable 120 creo que es muy muy buena inversión y aquí atrás me gusta también porque trae como la como un pequeño instructivo de donde colocar ciertos tonos para que así no haya pierde y no nos podamos equivocar ahora de iluminadores solamente tengo esta paletita que les voy a mostrar que a mí como me gusta es la que llevo ahorita y también tiene me parece que una en forma de florecitas esta es en forma de corazón y los otros la otra paletita que les comento de forma de florecitas tiene como tonos más doraditos más cobrizos más serios estos son como tonos tornasol pero es muy recomendada está muy muy bonita esta también tiene un costo como de 120 pesos también la compré con envío y así es como se ve está muy muy bonita la verdad que los empaques y los diseños de amor a mí me gustan mucho y siento que en cartón se protegen mejor y no sé si se te llega a caer no se te rompe si te estrella como los de plástico entonces me gusta mucho y vean ahí te dice con cuál brocha poderlas usar para un mejor terminado pero así es como se ve me gusta muchísimo esta paleta se las recomiendo bastante en perdón pues vamos a seguir con este videito ahora les traigo esta paleta que cuando salió yo creo que todas la queríamos al menos yo sí se hizo muy popular en tanto en reseñas maquillajes en que ya llegara desde que la lanzó la marca les estoy hablando de la paleta de cake pop vean este diseño tan bonito en serio que está muy muy bonito este este empaque con sus este pastelitos y vean aquí también nos trae la marca la marca la gama de tonos y así es como se ve por dentro me gusta muchísimo el maquillaje que yo les hice cuando le hice reseña casi no me gustó mucho ocupé creo que el glitter rojo pero no me gustó como quedó ya después les hice otros maquillajes entonces ya como que ahí hice otra combinación de tonos y me gustó mucho pero les quiero decir que está tan bonita esta paleta vean yo que les puedo decir verdad yo siempre les voy a decir que están bien bonitas que son muy buenas eso si no es mentira pero ya en cuanto a que si se las recomiendo o que si cómprenla o no cómprenla creo que cada quien con su dinero compra lo que le gusta entonces si a mí me dicen tú me la recomiendas si te la recomiendo hay muchísimas más opciones pero si la recomiendo porque es una paleta que sale buena que trae varias tonalidades y no está tan escandalosa tan llamativa como Remember Me trae tonos usables de diario y vean está súper bonita me gusta porque trae diferentes tipos de sombras como son las sombras mate las sombras shimmer y los glitter prensados y creo que eso le da un plus a la marca aparte que es económica este tipo de de paletas está como les menciono entre los 220 a 250 dependiendo del lugar en donde la compres y bueno esta es la paleta cake pop muy muy bonita después de que salió esta paleta me voy a hacer un poquito para acá para que así les muestre mejor bien las paletas después de que salió esta de cake pop casi enseguida salió bobble pop y tampoco me pude resistir a tenerla estoy aquí tirando no me pude resistir a tenerla porque yo dije es que se complementan ¿saben? yo siempre que veo dos paletas que se parecen digo es que una complementa a la otra es una trae tonos mate la otra trae tonos shimmer y esa es mi ideología o el pretexto que tengo para comprar las dos entonces así es como se ve esta se va más como a los tonos azulitos no sé vean también es una muy bonita paleta también ya tienen videos en el canal me gusta también mucho no les podría decir cuál sería mi favorita chicas de esta porque me gustan todas en serio entonces para mí es muy difícil elegir solo una pero todas están muy muy padres en cuanto a calidad también el precio es casi el mismo como les comento este formato es muy parecido hay más paletas pero yo no las tengo este me parece que una se llama nude y la otra no recuerdo muy bien cómo se llama pero me faltan esas casi no llamaron mi atención entonces es así no las tengo bueno de ahí ya no recuerdo si comenzaron a sacar más lanzamientos pero ya después de estas paletas las que se llamaron mucho mi atención pero no tenía dinero para comprarlas hasta que mi esposo me las regaló se las mostré en un video de compras también son estas que salieron juntas que son Fancy Me y Fancy You muy padres estas paletas me gustaron muchísimo en el diseño vean están bien bien bonitas yo les digo por la paleta rosita y la paleta verde para diferenciarlas no las llamo tanto por su nombre pero vamos a comenzar con esta que es Fancy You para empezar el diseño está tan bonito es igual es similar pero no es el mismo tamaño vean esta viene como más tipo cuadrada y esta viene como más alargada y como más rectángulo las dos son rectángulo pero esta viene más angostita yo y mis explicaciones ustedes disculparán solamente yo me entiendo dice mi esposo y a veces ni yo me entiendo así es como se ven los tonos vean que padres están esta paleta ya nos trae otro otro diseño en cuanto a las sombras vean que tiene como un tipo hexágono y las demás son como rectángulos también nos trae la otra este como que el otro plus que son el contorno el rubor y los iluminadores aunque se los comenté en un video creo que están muy fuertes entonces no los ocuparía como tal a lo mejor si como una sombra o solamente colocando muy muy poquito y difuminándolo muy bien de ahí en fuera están tan bonitas vean estos colores a mí me gustaron mucho 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 creo que también valen eso como 220 me parece no recuerdo muy bien pero casi estoy segura que sí chicas así es como se ve la paleta Fancy You que es la paleta verde y también me quise traer la paleta Fancy Me o la paleta rosa como les mencionaba yo ya no conservo acetatos ni tampoco conservo los cartones protectores en lo personal siento que ocupan espacio y me cuesta más trabajo a la hora de estar viendo o decidiendo qué paleta ocupar en lo que se lo quito en lo que se lo pongo entonces yo los tiro y así es como yo las mantengo sí me gusta ser cuidadosa con las paletas pero no guardo su empaque la verdad y bueno así es como se ve esta otra paleta también contiene lo que es ay es que no me acomodo en agarrarla también contiene un bronceador un rubor y dos iluminadores y esta es la gama de tonos que tiene están muy muy este potentes los tonos y me gusta mucho cómo se trabajan son fáciles de difuminar es un plus extra en una paleta de este de este precio y de esta marca a mí me gusta muchísimo chicas y ustedes saben que a mí no me patrocina ninguna marca cuando me llegan a mandar algunos productos yo se los comparto y les digo me gustan o no me gustan en ese aspecto trato de ser muy objetiva porque no me gusta mentirles no me gusta decirles que algo me funciona cuando en verdad no funciona el producto entonces no me gusta tampoco quedar bien con la marca de eso la verdad no va conmigo y como les comento a mí no me patrocina ninguna marca no me mandan pues las paletas como ustedes saben a otras bloggers a otras chicas entonces mis opiniones siempre son muy objetivas y sinceras pero sí les quiero decir que esas paletas en verdad funcionan muy muy bien son muy buenas el precio se me hace muy accesible para cualquier tipo de presupuesto es una muy buena opción entonces creo que están perfectas estas paletas vean pues aquí tenemos la paleta rosita les voy a hacer les voy a enseñar las dos al mismo tiempo para que ustedes vean y pues me digan en los comentarios cuál les gusta más como les digo yo no puedo decidir por una a mí me gustan todas las paletas que tengo vean pudiéramos decir que son muy similares yo siempre que le pregunto a mi esposo me dice que es lo mismo que se parecen que ya siempre que leemos una paleta me dice ya la tienes pero no es cierto y vean así es como se ven chicas aquí tenemos esta sombra que es mate y aquí la tenemos satinada con shimmer y así así se van intercalando como pueden ver entonces ahora ya nada más me faltan por mostrarles dos y ya sabrán cuáles son son sus últimos lanzamientos de la marca de amor la primera fue estaba tan esperada esta paleta y luego siempre me llamaba la atención decía se parece a la paleta Elsa de Beauty Creations y si se parece pero tiene otros tonos también les estoy hablando de la paleta Snuff Queen que a mí lo personal me gustó muchísimo y así es como se ve por dentro vean qué bonitos tonos si ustedes son de las personas que les gustan más los tonos azulitos moraditos verdecitos creo que esta va a ser una buena opción para ustedes porque esta paleta tiende más a esos tonos como pueden observar y ya les hice maquillajes también con esta paleta no recuerdo si reseña pero sí maquillajes y les gustó mucho por Instagram me mandaron mensajes en donde me decían que estaba muy padre el maquillaje y así es como se ve este tono está hermoso este verde y bueno este también todos todos los tonos son muy pigmentados muy buenos y así es como se ve esta paleta de Snuff Queen el diseño está bonito pero no es mi favorito en cuanto a diseño pero siempre lo que nos importa es lo de adentro ¿verdad? entonces bueno así es como se ve esta chicas a mí me gusta mucho que una paleta incluya tonos de transición se me hace algo tan bien pensado porque a veces solamente por ejemplo como Remen Verme que es muy colorida en cambio esta tiene varios tonos de transición que puedes crear tu look sin necesidad de usar dos paletas pero bueno eso es lo que yo pienso no estoy diciendo que así deba de ser ¿verdad? pero bueno así es como se ve y ya por último ya para no aburrirlas para que esto no se haga tan tedioso y tan largo esta paleta que está hermosa yo la compré a los dos días me parece que salió fui al centro también se los dije en un video de compras y vean aquí está esta paleta me gusta muchísimo en el diseño me gusta el color como se ve también me gusta bastante por dentro vean estos tonos están hermosos están tan bonitos y es que no sé si a ustedes les pase pero hay ocasiones en los que yo digo que una paleta colorida me gusta tanto una paleta más cálida o como fen fatal que son tonos muy neutros a veces como que amanezco con cierto tipo de gustos que me gustan más los coloridos no sé y a veces me gusta más lo simple lo sencillo no sé si a ustedes les pase igual o solamente a mí entonces no tengo como que elegir la que me quedo con lo más colorido o lo más neutro depende cómo está mi estado de ánimo o no sé no podría decirlo o no sé cómo explicárselo a ustedes pero bueno así es como se ve de hecho con esta paleta este la marca de amor me subió a su página y bueno yo estaba muy muy feliz porque nunca había hecho eso y me gustó muchísimo que se hayan tomado pues el tiempo de ver mi maquillaje verdad y de ponerlo en su página y así es como se ve vean está tan bonita esta paleta me gustan mucho estos dos tonos no sé toda la paleta a mí me gusta toda 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 y es que me van a decir es que siempre dices que están bonitas que están bien pigmentadas pero es que esa es la verdad están muy buenas las paletas entonces no les puedo decir que no me gustan porque por algo las tengo y así es como se ve chicas son todas las paletas que tengo yo sé que no son muchas no sé si sean pocas o no habrá personas que tengan en realidad toda la colección de la marca en cuanto a paletas pero a mí me gustan las que tengo creo que tengo ya pues para hacer algo variado pero bueno esas fueron mis paletas espero que les haya gustado este video no es algo del otro mundo solamente es para compartirles y pues espero que les guste ustedes díganme en los comentarios qué les parece en ese tipo de videos a mí en lo personal me gusta verlos ver qué otras personas tienen las mismas paletas que yo o a veces ahí me doy cuenta que no tengo esa paleta y ya veo qué tal está y así pienso en comprarla o no pero bueno chicas yo me despido espero que les haya gustado mucho el video y ya saben que las invito a que se suscriban si es la primera vez que me ven o si aún no lo han hecho y también les recuerdo que tengo mis redes sociales tengo lo que es Facebook Instagram si gustan seguirme por ahí a las espero y eso es todo de mi parte chicas ahora sí nos vemos en otro video adiós chicas chicas Gracias.